Claudio Erzinger, es consejeral referente del PRO y presidente de la Junta Promotora del PRO. ¿Decimos bien? Sí, correcto. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, igualmente. Un gusto saludarte. No, al contrario. Bueno, vamos a presentar el desayuno de Habana. Claro que sí, Habana que nos acompaña como todos los días, con un riquísimo café, que ustedes pueden ir, por supuesto, a tomarlo a día, Pinto 674. Habana, que también tiene huevos de pascua, por supuesto, tiene las galletitas con chocolate limón y bañadas en chocolate, que son riquísimas. ¿Tiene conejos de chocolate? Tiene conejos de chocolate, puede ir a almorzar también, porque tiene tartitas, tiene sándwich, bueno, todo, por supuesto, riquísimo. Yo le hincco al diente a las orejas del conejo. Hinckele, entra todo el conejo, como se ve. Pero es tentador arrancar de ahí. Y la colita, también. No, mirá, pero... Tiene tipo un pomponcito también. Sí, eso es verdad. Pero sí va por las orejas y es como que le sobresale. Sí, sí, es llamativo. Pero son riquísimos, por supuesto. Usted se va a comer el conejo entero, no solo las orejas, porque son de Habana. Así que Pinto 674, el teléfono 442-9900. Y en el Facebook también lo encuentran como Habana Tantico. Ojo con la coneja. ¿Por qué se enoja? Y a veces sí, a veces sí. Te haces cargo del conejo y... Vaya a Habana, que ahí tienen todos los productos para esta Semana Santa y para esta Pascua. Claro. Bueno, Claudio Garesinger, con nosotros. Ex concejal, referente del PRO, presidente de la Junta Promotora. ¿Qué es la Junta Promotora, Claudio? Es la instancia previa a la organización formal de las autoridades partidarias en un distrito, como puede ser la Municipalidad de Tandil, la Ciudad de Tandil, o la de Mar del Plata, o la de Bahía Blanca, hasta que el partido no establece un cronograma con elecciones internas, donde votan los afiliados, como en cualquier organización, hay una instancia previa a los efectos de poder funcionar y de tener cierta organización formal y que se llama Junta Promotora, donde se constituyen autoridades con presidentes, vicepresidentes, en este caso el vicepresidente es Pablo Díaz Cisneros, vocales y demás, y eso funciona hasta que se hace un llamado a elecciones internas y ahí se... Almaniascu anda por ahí también. También integra como vocal la Junta Promotora y bueno, a partir de ahí, ya te digo, hay algo visiblemente formal en cada municipalidad donde logran constituirlo, una vez que después se llama a elecciones internas, se vota un presidente y un consejo distrital, que se llama. Hablaba de Luis Mañasco, que siempre acompaña aquí cuando viene Claudio, así que le agradecemos la presencia tras bambalinas. Claro que sí. Claudio, ¿cómo viste la presentación de Marcos Nicolini, acompañándolo, por supuesto, en este Ateneo del Tercer Milenio? ¿Cuál fue el objetivo que pensás de las críticas también que tienen? Mirá, bien, muy bien. Yo creo que todos los comentarios que hubo el día del lanzamiento, el sábado 17, en las instalaciones del comité de la UCR en la calle Mitre, como los días posteriores y hasta estos días mismos, notamos que hay una muy buena recepción por parte de la gente de esta iniciativa. Vos me preguntás por las críticas. O sea, sucedió justamente unos días después del anuncio del Acuerdo del Bicentenario y nosotros no creemos que haya ni una cuestión de contrapuesta, ni al contrario. O sea, nos parece que es algo que está a otro plano, en otro plano. O sea, el Acuerdo del Bicentenario, ustedes han tenido acá al rector de la universidad, al intendente Miguel Dungui, explicando que se trata de una convocatoria institucional. O sea, la Municipalidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro, otras instituciones, hablaron de partidos políticos también. ¿Y por qué no se sumaron al Acuerdo del Bicentenario en lugar de hacer algo diferente por afuera? Es que nos vamos a sumar. Nos vamos a sumar. La idea es participar también como integrantes de partidos políticos, inclusive. Pero la idea del Ateneo es algo, porque te digo de distinto plano. Porque esta es una convocatoria para la gente, no las instituciones. O sea, de los vecinos. O sea, hoy ustedes arrancaron la mañana leyendo llamados y mensajes de gente por el tema de los residuos y la recolección. La idea del Ateneo es relevar directamente y darle un espacio de participación a los vecinos para que vengan con los problemas y que tratemos de elaborar las respuestas y las soluciones. O sea, más allá de lo institucional. Por supuesto que hay que participar también en lo institucional. Pero acá lo que estamos dándole a los vecinos es la posibilidad de tener un ámbito de debate y a su vez hay un cronograma que se está estableciendo de conferencias, de charlas, de personalidades o llamarle personas que vengan a dar charlas sobre temas específicos. Que pueden ser, por supuesto, más allá de lo que puede ser más doméstico como los residuos, temas como seguridad, salud, justicia. Estamos ya estableciendo contacto a nivel nacional con personas como para que vengan en los próximos meses y daremos conferencias abiertas al público como lo hemos hecho todos los años cuando hemos estado en los años pares, sobre todo que no son años de campaña y tratamos de traer gente, acercar gente a los vecinos de Tandil. ¿Y qué pensás, Claudio, a todos aquellos que también dicen que esto fue muy precipitado de repente? Bueno, también puede ser, Paola. La realidad es que esto es una decisión que cada sector adopta, toma. Yo lo que percibí, insisto, la noche del sábado 17 en el comité era una especie de alivio, como que vos me veías mucha gente diciendo ¡Ay, qué suerte que esto se presenta de esta manera! Que hay caras nuevas, que hay gente que abre una posibilidad dentro del comité, fuera del comité, porque esto, por otro lado, es algo que excede lo político partidario. Acá está Cambiemos, fundamentalmente, pero también hay gente independiente y también hay hasta peronistas, con lo cual el Ateneo es algo que no necesariamente tiene que estar asociado a algún partido político. Prematuro puede ser pensándolo en términos del año electoral, pero acá no está pensado en términos del año electoral. Esto es algo más distinto. Eso, a ver, permítime que la gente también pueda pensar en otros términos, porque es políticamente correcto decir que no está pensado desde las cuestiones electorales. Sin embargo, todo el contexto hace ver que también está pensado desde ese punto. Exacto, bueno, vos fuiste más preciso en ese sentido. No es exclusivamente algo que esté planeado en términos de campaña. El Ateneo es algo que se inauguró y se espera que dure mucho tiempo y que sea algo que se pueda nutrir con la participación y el trabajo de la gente. Uno, dos preguntas. Gonzalo Santamarina, acá mismo el lunes, criticó por extemporáneo, ¿no? Dice, no creía que era el momento de hacer este lanzamiento. Estimo que él pensaba que debería haberse hecho más adelante. Y te uno esta pregunta con la otra. ¿Cómo te encontrás vos dentro del espacio del PRO? Porque, bueno, dentro del PRO da la sensación, se ve claramente que, si bien siempre hubo más de una línea, pero ahora se ven como las diferencias más marcadas. Bueno, mirá, dos preguntas. Con respecto a la extemporaneidad del lanzamiento, como yo ya comenté, esta es una decisión de cada sector. Acá nosotros veníamos trabajando con un grupo del radicalismo tandilense que está absolutamente consustanciado con Cambiemos, que trabajan por Cambiemos, que bancan las políticas del gobierno nacional y provincial, por supuesto. Y las locales. Y las del gobierno local también. Pero, bueno, una diferencia que podríamos decir que es gente que está absolutamente alineada desde ese punto de vista. Y no de ahora, sino que han venido trabajando desde hace ya un par de años con su identidad propia como radicales, pero sí convencidos de que el camino es este. Y con respecto al PRO local, es como sucede en tantos otros espacios, donde de repente en un momento dado hay gente que se inclina más por un sector que por otro, o por un referente que por otro. O que, bueno, estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo equipo, eso es lo que a mí me interesa que quede claro, pero somos grupos distintos. Pero estamos en el mismo equipo. Todos trabajamos por las políticas que lleva el gobierno nacional adelante Mauricio Macri, las de María Eugenia Vidal, pero trabajamos en distintos grupos. O sea, salimos a timbrear, salimos a hablar con los vecinos, vamos a distribuir las boletas. No todos los del equipo salen a timbrear. No todos, algunos no salen. No, algunos no salen. Sí los del grupo. Vos dijiste distintos grupos, mismo equipo, distintos grupos. No todos los del equipo salen a timbrear. Bueno, está bien. Salen los del grupo. Está bien. Hay algunas, insisto con lo que te decía hoy, hay gente que, yo lo respeto, por supuesto, si no está convencida, es difícil que puedas salir a charlar con los vecinos. Claudio, ¿cómo te sentís? Porque fuiste, mira, te veo como Messi ayer en el banco mirando el partido de Argentina. Fuiste como, bueno, no sé si la derrota del partido, pero fuiste gestor del PRO en Tandil, hiciste muchísimo esfuerzo por que crezca y ahora de repente ya estás sin banca, o sea, terminaste tu periodo de concejal. Sí. Se está jugando fuerte políticamente, más allá de que no se diga y a partir de marzo y demás. ¿Cómo ves todo este juego, pero desde afuera? Bueno, obviamente, Paola, que no es una cosa fácil, de asimilar, porque como vos bien decís, hay distintos niveles de decisión y el año pasado, cuando fue la elección, la decisión fue, bueno, quienes tenían la laticera, como se dice habitualmente, eran los intendentes de Cambiemos y tenían todas las posibilidades de armar a su criterio y a su gusto. En el caso de Tandil, el intendente Miguel Lungis ya había anunciado en el año 2016, que al año siguiente, o sea, el año pasado, la elección iba a ser en Tandil con una lista pura, radical, con una lista propia. Bueno, evidentemente, se le dieron las condiciones, porque la gobernadora y su mesa política decidió que la cosa fuera más o menos así, y, bueno, lamentablemente, en esos niveles de decisión, los que estamos en el territorio, pasó acá y pasó en todos los municipios, donde también había concejales que venían trabajando, o inclusive gente que no era concejal, pero que tenía pretensiones de ingresar a una lista y no lo pudo hacer. La verdad, Paola, estos son, ya lo he dicho en estos micrófonos, no son los juegos, es el juego de la política. Yo lo comparo con lo que fue en el año 2013, donde, bueno, nosotros no teníamos boleta para participar, sí queríamos yo renovar, ingresar más concejales, y tuvimos que ir a una interna en la lista del Frente Renovador del Masismo, y la gente que se presentó a esa interna era peronista del masismo, y ganamos nosotros y ellos quedaron afuera. Son las reglas de juego, hay que aceptarlo, no es lindo, si vos querés la respuesta, y hay que... ...uno de Tandil Despierta, junto a Claudio Erzinger, ex concejero y referente del PRO. Claudio, contanos acerca de esta reunión que tuvieron en Capital, ¿cuál fue el motivo? Bueno, sí, estuvimos en Buenos Aires reunidos con autoridades del partido, justamente, e inclusive funcionarios del gobierno nacional, contando este tema del Ateneo. O sea, fuimos acompañados, Marcos Nicolini, y bueno, de acá de Tandil también participó Luis Mañasco, que nos acompañó, allá se sumó Juan Manasoni, también que está trabajando con el vicepresidente de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con Francisco Quintana, y estuvimos contando concretamente de qué se trata esto, porque sinceramente llamó la atención a través de los medios, de las redes sociales, llegó a oídos de, bueno, tanto en Buenos Aires, en provincia como en Nación, y nos pareció oportuno ir a visitar algunos referentes y autoridades partidarias para contarles de qué se trataba, siempre en el marco de lo que es Cambiemos, y por eso que lo presentamos a Marcos Nicolini también allá, para que conociera, y que lo conocieran fundamentalmente, y a solicitar un poco el apoyo, recién fuera de micrófono, hablaba yo, les contaba también, la idea como contiene el primer bloque de este Ateneo. ¿El apoyo para qué? El apoyo es a los efectos de poder concretar lo que planteamos cuando se presentó el Ateneo, que es esta idea de poder trabajar y de algunos de los temas que preocupan a la gente, acá sabés muy bien que el tema de la inseguridad es un tema que preocupa mucho, pero también otro tipo de temas como el tema de, hoy hablábamos, la recolección de residuos, el procesamiento de los residuos, la limpieza del espacio público, bueno, hay especialistas, hay funcionarios, hay gente que está trabajando hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y que se han capacitado y que han contratado especialistas en el tema, tránsito, estacionamiento, es todo un tema ese, y la idea cuál es, es que nos permitan que esa gente pueda venir a Tandil, con una agenda, un cronograma de fechas en cada uno de los meses de este año, y a partir de ahora, y los temas que puedan surgir también, o sea, si surge algún tema particular de medio ambiente que los vecinos lo propongan, de hecho nosotros hicimos una encuesta a la noche del lanzamiento, el día que se hizo el asado en el comité, donde la gente que asistió hizo una especie de ranking de temas, y el tema de medio ambiente es un tema que interesa mucho, así que el apoyo que se buscó de alguna manera fue ese, ¿no? Que nos permitan que funcionarios o especialistas que tiene el gobierno trabajando puedan venir a la ciudad de Tandil y que podamos debatir y que puedan surgir de ahí alternativas para proponerle, inclusive, a la gestión del doctor Lunghi como una idea de ofrecer una ayuda, ¿no? ¿Puedo preguntar algo que es medio de entrecasa? ¿Cómo no? No sé si es periodístico por ahí, pero me lo preguntaba cuando veía... Si fuera en el río Paraná. No, no, cuando veía la foto del Ateneo en el comité, ¿a quién le pidieron permiso? ¿Cómo se gestiona ese permiso? Sí, correcto. Si se lo dieron enseguida, si hubo reuniones internas para dar el permiso... Sí, esa es una pregunta que le tendrías que haber hecho a Marcos Nicolini porque él es el radical, pero sé que ellos hicieron una nota de pedido, una nota de un afiliado común al partido radical comité Tandil, la presentaron al secretario, supongo, solicitando poder utilizar las instalaciones del comité con la anticipación suficiente, no sé si aproximadamente 20 días, y obtuvieron el permiso para hacer un evento de esta naturaleza, de estas características, e inclusive también me consta que Marcos particularmente invitó a las autoridades radicales locales e inclusive invitó a las autoridades y al gobierno, varios funcionarios del gobierno local, para... O sea, esto es algo que es de puertas abiertas, no es en contra de nadie, al contrario, es para sumar, es propositivo, es para que la gente pueda participar y no hubo ningún problema, ya te digo, se llenó el comité, el diario nos puso 130 personas, hubo algo más de 130 personas porque nosotros entregamos una especie de tarjeta para que hubiera un control de cuántas personas se imprimieron 150, se entregaron todas y hubo algunas personas que fueron sin tarjeta. No entregaron doble, Claudio. No, no. ¿Lo del lagrimón del busto de Grigoya fue cierto o no? No, no. No, no. Hoy en día, ya te digo, no, no. Creo que, como te señalaba al principio, ¿no? Hay cuestiones que trascienden al, yo siempre digo, ¿no? Al distintivo que uno pueda tener en la solapa, ¿no? Hay cuestiones que están por encima y la idea de coalición que ha funcionado y funciona en todo el mundo y que de a poquito vamos entrando y que tenemos que en la Argentina lograr consolidar esto de poder trabajar en equipo más allá de las diferencias y, o sea, anteponer las coincidencias. Es la idea y creo que se ha podido lograr a nivel de gobierno provincial, nacional y en Tandil estamos trabajando para eso también. Claudio, ¿existe la posibilidad de una interna dentro del radicalismo con Marcos Nicolini, Miguel Lung? Y en su momento, bueno, teníamos entendido que no era muy, no le agradaba demasiado al intendente participar de esto. ayer le volvimos a preguntar que estuvo acá, dijo que no está pensando en las elecciones, que todo surgirá a partir de marzo y que se verá, ¿no? No dejo demasiadas definiciones. ¿Vos lo ves viable? Bueno, mirá, las internas como tal partidarias, como vos me preguntás respecto a si hay internas en el radicalismo, eso es un tema particular del radicalismo. Ahora, creo entender para dónde va tu pregunta. A las PASO que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, se puede presentar cualquiera, que tenga los avales suficientes y que tenga la anuencia del frente por el cual se va a presentar. En este caso, el frente cambiemos, por eso, entre otras cosas que estuvimos también en los temas que abordamos el día lunes, se habló también de lo que va a suceder el año que viene. El año que viene es una elección ejecutiva, se renuevan los cargos ejecutivos, presidente, gobernador, intendente, con lo cual, la idea para el año que viene es que a las PASO dentro del frente se puedan presentar todos los que cuenten con los avales necesarios. No necesitan ir a una interna partidaria preecla. Claro, pero supongamos que, como pasó, no sé si va a ocurrir porque probablemente el escenario sea otro, pero si la gobernadora dice, los intendentes de cambiemos que deciden quiénes van a interna y quiénes no, ¿podría llegar a presentarse por afuera, por ejemplo, el espacio de Marco Nicolini? Bueno, justamente. ¿Como un partido aparte? Para eso, primero, debería conseguirse también la boleta como para poder hacerlo. O sea, la realidad es que si esa fuera una decisión de cambiemos, ¿no? Una decisión de decir, bueno, no, los intendentes que ya están instalados van a tener la exclusividad. Bueno, no podría presentarse otra persona con la boleta de cambiemos por más que sea la boleta corta. Debería conseguir un partido vecinal u otro partido para presentarse y ahí no tendría convenio. ¿Podría ocurrir eso? Sí, por supuesto. O sea, ¿están dispuestos a...? Bueno, eso habrá que analizarlo bien porque siempre lo de la boleta corta es una lucha, es una pelea en las campañas y en la elección. Desigual. Difícil, difícil porque siempre se sabe la atracción que hace la boleta en una punta o en la otra. La boleta corta tiene que ir el vecino decidido a elegir esa boleta y generalmente es una situación desventajosa respecto de la boleta completa. Claudio, ¿cómo ves el acercamiento de D'Alessandro? El otro día en Barquer estuvo con la gobernadora y existen muchas posibilidades de un traspaso, digamos. Más cerca de cambiemos. que de integrar, que de un armador. Bueno, Mauricio D'Alessandro es una persona que en ese sentido tiene muchos contactos, muchos amigos en la política y fuera de la política. Es una persona muy amplia en ese sentido y que tiene diálogo con mucha gente dentro de cambiemos. O sea, de hecho, inclusive, él nos ha comentado que ha compartido hasta el gimnasio con Mauricio Macri. O sea que, fíjate que tienen una relación con la gobernadora Vidal, por ahí, es una cosa más reciente de estos últimos años, pero también tiene simpatía y trato y sobre todo con su jefe de gabinete. O sea, Mauricio D'Alessandro tiene un trato personal con Federico Salvay, que es además de jefe de gabinete, secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que ha estado hablando, ha estado conversando con Federico Salvay y bueno, y se ha acercado a la gobernadora porque probablemente en los próximos meses haya alguna posibilidad de, no digo de que se sume directamente a cambiemos, pero sí establecer algún tipo de acuerdo. En ese sentido, puede ser. Claudio, muchas gracias por tu presencia acá en el desayuno, como siempre. No, gracias a ustedes. Al contrario, siempre dispuesto a venir cuando me llamen. Gracias Luis Mañazco también, que acompaña siempre. Claudio Erzinger, ex concejal, presidente de la mesa del PRO aquí en Tandil. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.